Orquesta San Vicente en Disco Móvil La Zombich, en este momento te cuesta 7 dólares, en la noche te va a costar 8, así que pre-venta 7 dólares, así que buenas tardes, muy buenas tardes amigos y amigas, así que la vamos a pasar bonita, la vamos a pasar espectacular, la vamos a pasar fenomenada, y lo que hice este día, cuidado, 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 ya me, ya estaba pidiendo por ahí Juan, todavía no, Juan, Así es que se ve amigos, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes Ahí tenemos ya las barras de cuente o los cuentes de barras Ahí está, ahí está Marlos Vámonos Y nos estáis comiendo Véremelo aquí vamos Así que 7 barras, 7 dólares en el siguiente momento Vámonos Podemos 7 dólares de preventa para entrar al cartamante esta noche así que quitamos exactamente así que las audicentes y las zumbis de esta noche quitamos exactamente 7 dólares de preventa cuando llegue al cartamante no va a costar nada más y nada menos que 8 dólares así que aprovechar la pre-venta 7 dólares el día de mañana vamos a tener lo que es la cabalga táctica 20-23, la patología de tecnología y después el cariño feo, el invitado se están todos bien no se despedimos no se despedimos no se despedimos Gracias a los participantes principales, a Roma de Orquí, Sintasueña, a Comisiones de Trejo, con sespa municipal y a la gente que está colaborando en la calle, como a mí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video La Comunicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!